Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca Y el debate la verdad que empieza a mejorar por momentos, ha habido momentos amigos que el señor Abascal tenía acorralada a la vicepresidenta comunista y al señor Sánchez Sobre todo esos momentos que se hablaba de la ley de trans, pero yo creo que la palabra, la clave cuando es la pregunta de ¿Sabe usted lo que es una mujer? Y ninguna ha sabido responder del lado de la izquierda Y luego ya lo que ha sido chistoso es el señor Sánchez diciendo que la próxima legislatura, bueno si es esta, si ganara estas elecciones, la siguiente diría que la vivienda va a ser el tema estrella Sí, sí, la vivienda es el tema estrella con el señor Sánchez, pero es el tema estrella por los problemas que ha creado con la vivienda Primero con la ley de vivienda y segundo llenándonos de ocupas Doña Carmen Hoy la Comunidad de Madrid ha llevado al Constitucional La verdad que es el tema estrella para ello, pero el tema ha estrellado Estrellado, estrellado, porque bueno hoy la Comunidad de Madrid precisamente hoy lo ha llevado al Constitucional Pero bueno, es una ley que lo que ha hecho ya en el poco tiempo que lleva es aumentar los precios, reducir la oferta, como se le dijo que iba a pasar La ocupación campa a sus anchas, o sea, es la ley, una de las, para mí, es una de las peores leyes que ha hecho este gobierno La ley de vivienda Sí, 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 no, no, pero esta ha hecho un daño, un daño mortal, porque ¿qué está pasando? Que no hay forma de alquilar una casa Que no hay forma de comprar una casa, a no ser que seas un extranjero con mucha pasta y la compres con cash, que es como se están vendiendo La mayoría de las viviendas que se venden ahora son todas cash y de extranjeros O sea, el español ahora mismo no puede comprar una casa ni puede alquilar una casa, porque los caseros lo que están haciendo es Oiga, usted me restringe lo que yo puedo sacar por mi vivienda, pues lo que hago es que no la pongo tal No me defiende si me la ocupan, pues no, la cierro, la cierro Un resumen de esta primera hora de debate Esta primera, pues que yo creo que lo que habíamos dicho desde el principio Que Abascal iba a estar tranquilo, que iba a empezar a dar mandables, porque es que son dos sparrings Porque es que no han hecho una sana en todo el gobierno Entonces encima sacan pecho con cosas, que es como para darles de tortas virtuales, vamos, de tortas metafóricas Y así estoy viéndolo yo, es decir, el señor Abascal, pues eso, poniéndolos en evidencia Y ellos mintiendo, ¿cómo era de esperar? Es que de verdad, además encima cuando sacan cosas a futuro La pregunta es, pero vamos a ver, si llevas cuatro años, ¿por qué no las has hecho? Como le ha dicho Abascal, que es que no estaba yo en el gobierno, estaban ustedes y ustedes no han hecho nada Meibor, hemos visto sobre todo que se ha hablado de ideología de género La ideología de género es una cosa que no tiene nada que ver con el principio de igualdad La ideología es un elemento sobre todo que busca la discriminación de una parte de la población Y no precisamente de la mujer Pero es que ahora con las leyes trans, que forman parte del género, se está discriminando también a la mujer Al final, esta ideología de género, ¿cómo se podría acabar con ella? Porque estamos hablando de que es una ideología que está implantada casi a nivel de todo occidente Así es, y es un tema que tiene que ser tomado en cuenta por los españoles que van a votar en las próximas elecciones Así como también con otros ciudadanos del mundo Porque se deshumaniza la figura de la mujer y se busca incidir en la transformación De lo que es el aspecto cultural que creo que es muy importante y el tema educativo Cuando uno escucha que se está discutiendo el tema Pero un momentito porque está el señor Abascal, vamos a conectar a ver lo que dice Mintiendo a todos los españoles, especialmente a los electores socialistas Le dijo que no tendrían los comunistas en el gobierno Y los metió, les dijo que no incorporaría a Bildu a la gobernabilidad Y según su anterior vicepresidente le ha incorporado a la dirección del Estado Dijo que no pactaría con los golpistas Y les ha indultado, ha indultado a los políticos más corruptos de España Por lo tanto, escucharle a usted hablar sobre pactos es escuchar uno de los momentos más tristes de nuestra democracia reciente Muy triste creo que para muchos electores socialistas que se sintieron completamente estafados para usted Y además cuando uno accede al poder de esa forma, porque mentir es ilegítimo No es ilegal, no está en el código penal, pero es ilegítimo Engaña a los españoles conforme una mayoría Las decisiones del Parlamento en ese momento ya no nacen de la expresión de la soberanía popular Nacen de la expresión de una soberana mentira Lo cierto, más allá de los pactos postelectorales, es que durante los últimos 40 años Los viejos partidos han tomado decisiones trascendentales Ustedes y el Partido Popular, de espaldas a los españoles De espaldas a los españoles, muchas veces de acuerdo con partidos separatistas Y obedeciendo a burócratas extranjeros que nadie había votado Y lo cierto sobre los pactos postelectorales Porque ustedes están queriendo hacer una coalición que no existe Es que el señor Feijó, que hoy no está aquí para decirlo, pero no podrá negarlo Porque lo dijo ante todos los españoles en el anterior debate Le ha ofrecido un acuerdo a usted para repartirse el poder Para que el bipartidismo siga decidiendo solito los destinos de España No solo un acuerdo, le ha ofrecido cinco pactos de Estado Y yo esta noche lo que voy a hacer es plantear un cambio de rumbo total Que consiste en que los partidos acepten que tenemos que preguntar a los españoles en su conjunto Conforme al artículo 92 de la Constitución Sobre cosas que preocupan mucho a los españoles Sobre cosas que no han estado en el debate de esta campaña Sobre cosas que afectan a la seguridad en las calles A la viabilidad de nuestra economía A nuestra soberanía energética Eso es lo que nosotros vamos a proponer Para que los españoles sepan que es exactamente lo que estamos defendiendo Señora Bascal, ¿ha pedido usted ya disculpas Por la acusación que hizo Por el asesinato de una mujer en Tirso de Molina Una comerciante, ¿ha pedido disculpas acusando a una persona migrante? ¿Lo ha hecho ya? ¿Ha pedido disculpas ya? ¿Usted ha mentido? ¿Está mintiendo usted? No, ha mentido Yo sostengo lo que dije en aquel mensaje No me interrumpa No, pero se me ha preguntado usted Le estoy, déjeme decirle Usted habla de mentiras Y le ha mentido a toda España La persona que asesinó a esa mujer comerciante ¿Sabe de dónde era? De San Lorenzo del Escorial, señor Abascal No era un migrante Tiene una buena ocasión para pedir disculpas ahora Pida disculpas, señor Abascal Tengo una buena ocasión para poder hablar si usted me lo permite Pida disculpas Pero bueno, ¿cómo tiene cara a decir que tiene que pedir disculpas? ¿Y por qué no pide disculpas ellas por la salida de todos los violadores? Pero vamos a escuchar al señor Abascal Está degradando como consecuencia de la inmigración ilegal y del tráfico de drogas Señora Abascal Tiene una ocasión para pedir disculpas Lo pienso yo y lo piensan señora Giovanna Díaz Las personas que viven en ese barrio y que nos están escuchando La inmigración ilegal está degradando esos barrios Y los culpables vuelven a ser ustedes Que llaman a la inmigración ilegal Que hacen a la gente jugarse la vida en el mar y perderla Y que les hacen venir aquí degradando Señor Abascal, no se lo consiento No me acuse a mí de nada No se lo consiento Está usted acusando de todo No, no, no Le estoy diciendo que pida disculpas Pero usted me está dando órdenes a mí Dos datos que creo que me parecen importantes Este es el gobierno comunista que viene aquí a dar órdenes Están ustedes acostumbrados a eso Porque usted representa la hoja y el martillo Usted representa al peor régimen de la historia de la humanidad Junto con el nazismo, señora Díaz Están acostumbrados a hablar en esos términos Y quizá con otros les valía Pero con nosotros no Dos comentarios El primero, sobre la inmigración ilegal Descendió en nuestro país más de un 25% en el año 2022 Y en segundo lugar, sobre la seguridad Pues de aquí podemos sacar un buen mensaje al señor Abascal Es decir, cuando le ha dicho al señor Sánchez Mentir no es legítimo, es ilegítimo directamente Y cuando le ha dicho a doña Rogelia directamente De que ella representa la hoja y el martillo Los dos mayores regímenes comunistas Junto al nazismo Los mayores regímenes y más muertos Que han provocado a la historia de la humanidad Lógicamente, esta señora es una comunista Que representa al comunismo Y nadie entiende cómo se puede pactar con comunistas Que no respetan ni los derechos humanos Ni respetan la libertad Ni el orden constitucional Yo me voy a disculpar porque tengo que repetir una palabra Que tiene que ser la palabra de orden en la política en general La sensatez que la tiene que acompañar al sentido común Ni la mujer es una cuestión relativa Ni se le puede minar los derechos en su integridad como ciudadana Y parte integral esencial del Estado Ni la comunidad LGBT es una basa para jugarla solamente en las elecciones Ni el inmigrante es capital para explotar la sensibilidad del electorado Tenemos que arrojar respuestas El señor Vera dijo algo que Mayworth seguramente lo recordará también En el Estado de Virginia Un Estado que los demócratas daban como seguro Lo pierden, ¿por qué? Porque se excluye a los padres de la participación en las decisiones sobre la educación de sus hijos A los que se pretendió educar en términos de ideología de género Al final del día el elector quiere soluciones Pero también entiende cuándo se está apelando a cuestiones puramente emotivas Y se está evadiendo el debate de fondo Pues amigos, acaba de salgar Yolanda Díaz que hay que trabajar menos Que hay que trabajar menos Que lógicamente bajamos una hora la jornada laboral Va a suponer que los costes laborales suban de forma desproporcionada Provocar más paro y la jornada a la hora Pero eso sí, vamos a trabajar menos Pero claro, ella está acostumbrada a los baguetes que la acompañan Que son como garrapatas Que se enganchan cuando usted va por el campo Se enganchan y empiezan a chupar sangre Pero en este caso, en vez de chupar sangre Chupan dinero público de todos ustedes Pero eso, claro No, ya reducimos la jornada laboral Y la ponemos como trabaja la mayoría que te acompañan Que no trabaja ninguno Y está chupando del voto Tenemos al otro lado de Sky A nuestro querido amigo y compañero Don Fernando Sancho, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches a todos Don Fernando Bueno, si le corto es porque hay una intervención urgente Para que usted me entienda ¿Qué le parece en este momento cómo está el debate? Después de que Abascal haya sacado a relación los pactos con Bildu Los indultos Que la señora Yolanda Díaz es una comunista Cuando la señora Díaz dice que tiene que pedir perdón Porque haya dicho que es así un inmigrante que asesine a una persona No, no La que tendría que pedir perdón es usted Por sacar a los violadores de esa calle Para estar con los terroristas, ¿no? Es que, bueno, ahí en este último caso El tema es que pida los datos a la policía, ¿no? Que por decir la verdad Al inspector jefe de la Comisaría de Valencia Pues lo cesó de forma fulminante más lasca Por hablar de datos estadísticos Que iban en ese sentido Es decir, que porque un caso no haya sido así Quiere decir que no significa Que no hayan sido muchos otros casos Pero tampoco creo que es el tema esencial Porque eso la gente que vive en esos barrios Esos problemas los tiene totalmente detectados Es como en el tema de la economía Que es para mí el que ha estado peor Al principio ha estado peor Santiago Después yo creo que ha sido el mejor Lo que pasa es que el formato del debate A tres es más complicado Porque claro, ¿a quién responde el Santiago? ¿O a quién corta en un momento dado? Si alguien se mete a Pedro Sánchez A Yolanda Díaz que estaba entre medio Ellos intentando equiparar siempre a Vox Con el Partido Popular Que yo creo que también se ha desmarcado claramente Santiago Vázquez cuando le ha dicho Lo de los pactos de Estado Que le ha ofrecido hasta cinco pactos de Estado El Partido Popular a Sánchez Pero realmente, o sea, el tipo de debate es complicado Tienes dos, tú a quién cortas Entonces es mucho más rígido a la hora de poder En un momento dado, como un debate a dos En el cual, bueno, pues tienes muchas más posibilidades Como cuando hablaba del Falcón Pedro Sánchez Y de repente Feijó le dijo No, pero si es usted el que lo saca a pasear O sea, ahí tienes más Digamos, más opciones que en esos Que en esos A tres Pero realmente yo creo que Después del comienzo un poquito más titubeante Y quizás la economía Disculpe un momentito que vamos a conectar Con lo que está hablando el señor Abascal Hablo de lo que dice Siendo segunda fuerza del Partido Popular En la Junta de Extremadura Llega a un acuerdo con ustedes Para que no gobierne el Partido Socialista En la Comunidad Valenciana Ocurre otro tanto de lo mismo No son segunda fuerza Pero sí la primera En las Islas Baleares En Castilla y León En cientos de ayuntamientos Hombre, yo creo que el Partido Popular Tiene una curiosa estrategia Y es siempre defender No la lista más votada Sino que siempre gobierne el Partido Popular Luego ya los caminos Son inescrutables Pero siempre pasan Por usted, señor Abascal Y por Vox Y bien lo sabe el señor Feijó Que no viene aquí Porque le da vergüenza Comparecer conjuntamente con usted Bueno, pues como no viene No hablaré yo de él Que no puede defenderse Pero sí voy a hablar de usted Porque me ha parecido maravilloso Verle convertido en el adalid De la defensa de la Constitución Y decir que Vox está en contra de la Constitución Vox, ¿no? Vox está a favor del cumplimiento de la Constitución Pero plantea su reforma En muchos aspectos A través de los mecanismos de reforma No como sus socios golpistas En Cataluña Que quieren destruirla Destruyendo nuestra unidad nacional Pero digo que es maravilloso Verle a usted Defender la Constitución Porque es usted Y no yo El que tiene Una sentencia En su contra del Tribunal Constitucional Diciendo que usted Ha vulnerado hasta seis artículos De la Constitución Durante la aplicación Del estado de alarma Y no artículos banales Artículos que tienen que ver Con las libertades de los españoles Con la libertad de circulación Con el trabajo Con el estado de alarma Es decir Con los derechos y libertades fundamentales Precisamente porque Yo no quiero Que los viejos partidos El estado de alarma Salvo cientos de miles de vidas Señora Bascal Que yo no le estoy interrumpiendo Yo creo que precisamente Para que los viejos partidos Dejen de decidir De espaldas a los españoles Y apelando al artículo 92 De la Constitución Que permite consultarles Podríamos llegar al acuerdo De consultarles Sobre algunas cosas Que nunca se les han preguntado Han dicho Que estamos terminando Con los sindicatos Y con la patronal En Castilla y León Lo que ustedes No pueden obviar Es que hay muchos ciudadanos En Castilla y León Que están muy contentos De que por fin Se hayan reducido Las subvenciones A las organizaciones patronales Y a los sindicatos Y déjeme acabar Si no le importa Entonces nosotros Lo que queremos es preguntar Preguntar a los españoles Por ejemplo Si están a favor De la reducción paulatina De las subvenciones A partidos A sindicatos A organizaciones patronales Y a asociaciones ideológicas De todo tipo Y queremos preguntarles también Si están a favor De la recuperación De las competencias De educación De sanidad Y de justicia Para que los españoles Seamos iguales En todo el territorio nacional A los españoles Hay que preguntarles Sobre muchas cosas Y por supuesto Que nosotros deseamos Que ningún partido Ni siquiera el nuestro Tenga subvenciones públicas Pero no vamos a venir A este debate Y a esta contienda electoral Con las manos Atadas detrás de la espalda A competir con ustedes Y con su uso fraudulento De las instituciones Usted señor Sánchez Viene de la OTAN Viene de Bruselas Y le ha tenido que llamar la atención A la Junta Electoral Central Porque ha utilizado Como mítines de partido En su calidad De presidente de turno De la Unión Europea De presidente del gobierno La neutralidad No lo he dicho yo Lo ha dicho la Junta Electoral Central A usted le parecerá Pecata minuta Pero lo ha hecho Con los tribunales Con el Consejo General Del Poder Judicial Con el Tribunal de Cuentas Absolutamente con todo Tápense ustedes las vergüenzas Señora Díaz Usted cierra Pero le quedan 4 minutos 57 Tiene tiempo Sobrado para hablar Señora Bascal Su propuesta Está fuera de la Bueno señor Sancho Estamos viendo Que directamente No es que le haya dado Un crochet O sea Le ha dado Puñetazos Hasta Hasta En Donde no se imaginaba Estos dos Porque estaba hablando De 6 artículos Que ha vulnerado Sánchez De la Constitución Estaba hablando El fin de las subvenciones A los chiringuitos A los sindicatos A los partidos políticos Y luego Sobre todo Estaba hablando Del uso Fraudento De las instituciones Que le ha dicho Señor Sánchez Vemos a Yolanda Díaz Ahora mismo Que se está volviendo Loca Parece Sánchez Más parecida Sánchez Con Fijo Que otra cosa Porque Por fin Abascal ha encontrado El camino Y está dándole Donde duele Como ha dicho usted Don Jesús Ángel Un crochet De derecha Y luego rematado Con un gancho Al hígado La verdad es que Ahora a partir Del segundo bloque Y en ese tercero Yo creo que ya Se los está Directamente merendando Realmente está Bueno yo creo que En un momento Totalmente dulce En el momento Del debate En el que además Ellos están también Acorralados Precisamente Por los datos En el primer capítulo En el de la economía Hay una situación Que es favorable También A Vox Bueno También incluso Al Partido Popular Están en la oposición Y es que Por mucho que estén diciendo Que la economía Va muy bien Que han bajado O sea La gente sabe Que la inflación No está en el 2% No hay más que ir Al supermercado Es que la gente lo sabe Es decir Es que la gente sabe Cómo está la economía Eso la gente Lo padece Como decía Abascal Por lo tanto Ahí se equilibra El hecho de que Más o menos No sea a lo mejor El momento más fuerte De Abascal Se equilibra Por el hecho De que realmente La gente sabe muy bien Cuál es la situación real De la economía Porque sufren Los problemas que hay En España Como las pequeñas Don Fernando Te tengo que interrumpir Porque Dice la señora Yolanda Díaz Que van a gobernar Mejor Por la vida De sus hijos Será porque La vida de sus hijos Le han puesto en peligro Los pedrastras Que han sacado En la calle Yo creo que aquí Están desbarrando Totalmente Además Yolanda Díaz Se ha puesto Como muy tensa O ha querido Dar esa imagen De cierta agresividad Y verdaderamente Yo creo que Está desbarrando Ahí ha sabido Estar Abascal En un tono Bastante Aunque ha estado Enérgico Y conflicto Ahora le está sacando Ahora le está sacando Narco Vamos a escucharlo Porque hay un intercambio Buenísimo Vamos a escucharlo Culpable Yolanda Pedro Siguen llamándose así Con mucho cariño Es usted culpable De haber metido El comunismo En el gobierno La excepción ibérica Es que usted Tiene ministros comunistas Y se pasea Por Europa Diciendo que hay un problema Con Vox Cuando a Vox Le apoyan Tres gobiernos Y varios más Donde gobiernan Nuestros socios Cuando usted dice Que en Europa Hay un problema con Vox ¿A qué se refiere? Porque Suecia Finlandia Italia Polonia Hungría Hay cada vez Más naciones europeas Donde hay mayorías Sociales Y patrióticas Que quieren defender La soberanía De los estados Dentro de una unión europea Que coopere Libre y voluntariamente Sí, se ha ascendido mucho Pero no ha respondido A la pregunta La señora De Yolanda Díaz En fin, ¿para qué sirve Europa? Yo creo que los telespectadores Lo saben bien Después de esta legislatura Con una pandemia Donde peleamos Desde el gobierno de España Precisamente para que hubiera Una compra conjunta de vacunas Ya es el colmo Don Fernando Sale Pedro Sánchez Yolanda Díaz Hacer la escudera De Pedro Sánchez Sino Pedro Sánchez El escudero De Yolanda Díaz La verdad es que Yo creo que En estos últimos tramos Del debate Es donde Verdaderamente Está adquiriendo Una dimensión La figura de Abascal Frente a ellos dos Porque Bueno, yo creo que Prácticamente no se han Desmarcado nada Al principio Parecía que intentaba Desmarcarse Yolanda Díaz Del partido socialista Pero se ve Claramente Que van totalmente De la mano Bueno, yo creo que En esta fase Como decimos Cuando usted corta Don Jesús Algenizá Pasabascal Es que hay que dejarlo Porque cada intervención Tiene un momento Verdaderamente Brillante ¿No? Ahora también Está muy bien Cuando le he estado Hablando de la situación Real de Europa Y cómo está cambiando La Unión Europea En muchos países Y en muchas necesidades Que hay un proceso En marcha En muchísimas naciones Ya veremos a ver Lo que pasa con Holanda O sea Que es otro De los países Donde próximamente Va a haber Elegidas generales ¿No? Quiero decir Que Le ha estado Marcando muy bien Y bueno Pues A mí el formato Me parece realmente Un poquito más Complicado Pero realmente Yo creo que ha sabido Estar En todos los aspectos Creo que es destacable Es que Santiago Abascal Ha sabido mantener Siempre La postura Es decir No ha habido un momento En que se le haya visto Digamos Desconocado O Fuera O fuera de lugar ¿No? Ha sabido estar En todo momento Y bueno Y eso también Yo creo que es De cara al público A la ciudadanía en general Es algo positivo ¿No? Don Fernando Sancho Muchísimas gracias Por haber estado aquí En el Mundo Rojo Pues muchas gracias A todos Y un saludo Un fuerte abrazo Igualmente Meibor Vemos Que Abascal En esta segunda hora Está dominando el debate La candidata comunista Está fuera de sí O sea Incluso está sacando El Subiendo el tono Hablando que los comunistas Son europeístas Bueno Cosas que no tienen Ni pina y cabeza Porque claro El europeísmo Va en contra del comunismo Directamente Así es Y también Tenemos un claro ejemplo Del comportamiento Que han tenido Los actores socialistas En el marco Del reconocimiento De gobiernos comunistas O de gobiernos Del socialismo Del siglo XXI No sé Qué pensarán Los españoles De ese beso Tan maravilloso Que le dio Adelcy Rodríguez El señor Jefe del gobierno español El señor Pedro Sánchez Qué es lo que piensan Por ejemplo Cuando se hacen acuerdos Con gobiernos Que han sido señalados De violadores de derechos humanos Eso no lo tocan Defienden unos conceptos Pero el comportamiento Realmente los venezolanos Y muchos de los que venimos Lo conocemos muy bien Está de Nueva Vázquez Vamos a conectar El Congreso Que ataca la vida en el campo Que desindustrializa en España Al servicio y a la orden De agendas globalistas Como la 2030 Y que impiden el acceso A nuestros recursos Estoy convencido De que muchos votantes socialistas Que no nos podrán votar Por otras cosas Nos apoyarían A ver Yo creo que Los españoles Tienen que saber Que la presidenta De la Comisión Europea Que pertenece Al Partido Popular Europeo Bueno Tenemos la palabra De nuevo Mérida Porque también has contado Pertenece al Partido Popular Europeo Pero también Le dio un abrazo A Adelcy Rodríguez Le dio la mano Y la recibió Es decir Uno ve en este debate Y en las ideas Que se manejan A nivel De lo que es La retórica pública Y te devuelves a Caracas Yo me estoy devolviendo A Caracas Con estas narrativas Que por años Nos han acompañado Y que revelan La farsa Del socialismo Y también Los mecanismos Que tienen Para manejar Y desenvolverse De las preguntas Fuertas Como por ejemplo ¿Qué es una mujer? Que por cierto Allá en Estados Unidos Tampoco muchos Saben responder esto Y lo que significa Ese movimiento Que están planteando En relación al feminismo En relación a la agenda 2030 Así es que Es un espejo triste De América Latina Pareciera Que es una conquista A la inversa Meibor Ya Sánchez Está hablando De negacionismo Climático Acusando De que si vos Es la ultraderecha Que si mueren Millones Miles de personas En España Por el cambio Climático Y ya es un mensaje Lógicamente Absurdo Está perdiendo los papeles Está perdiendo los papeles Está tratando De apelar A una audiencia Que está desinformada O que está adoctrinada Y eso es normal En un liderazgo De esa naturaleza Pero lo cierto Es que los hechos Señalan mucho Las mentiras Que se están lanzando No solamente Aquí en España Sino a nivel De occidente Porque la agenda Globalista Esta agenda 2030 Sigue ampliándose Y los debates Y aquellos relatos Que son diferentes A lo que ellos Quieren imponer Sencillamente O los transforman O los cancelan O los silencian Y esto Pareciera que es Un ejemplo claro De ello Europa ¿De qué Europa Hablamos? De la Europa De la dignidad Que mostró Lituania Cuando se negó A ratificar El PDCA Y desde el gobierno Español Se la intentó Extorsionar Restringiéndole La inversión Y los recursos En plena Pandemia del COVID La Europa Que pactó En su momento Y transó Con los intereses De las grandes Oligarquías rusas Y dejó Casi En condición De indefensión Al flanco norte De la OTAN La Europa Que desde Polonia Te da un ejemplo De solidaridad Y acoge A más de 2 millones De refugiados De refugiados ucranianos Sin pedir casi nada A cambio ¿De qué Europa Hablamos? Es que Esas son las cosas Que desde el otro lado Del Atlántico Nos sorprenden Porque Pareciera que solamente Se puede hablar De Europa Cuando me sirve A los propósitos De un desarrollo Discursivo Para obtener Como dice Maybord Votos de un electorado Que puede no estar informado Yo quiero saber De cuál Europa Hablamos De la Europa Que defiende Incondicionalmente Los derechos humanos Si se expone Inclusive A riesgo De sus propios intereses O de la Europa Que termina Abrazando A aquellos Que tienen A miles Y miles De disidentes En la cárcel Que tienen A niños Condenados A sentencias Superiores A sus propias edades ¿De qué Europa Hablamos? Pues amigos Vamos a continuar Tenemos ahora mismo Está hablando Yolanda Díez Vamos a conectar Es que no existe España no es esto Por tanto Les pido Sí El voto A favor De sumar Para evitar Que el señor Abascal Sea vicepresidente En el gobierno Pues vamos ya Al último turno Que es el minuto De intervención De cada uno Algunos le llaman El minuto de oro Otros la apelación Al voto Vamos a seguir El orden habitual En el Congreso De menor a mayor Por lo tanto Este primer Último minuto Es para Yolanda Díaz Sé que hay muchas personas Que estáis preocupadas Pero España Es mucho mejor Que ellos Y no vamos A volver al pasado Para mirar al futuro Te necesitamos a ti Para seguir subiendo Los salarios Y reducir la jornada Te necesitamos a ti Para luchar contra el cambio climático Te necesitamos a ti Para tener alquileres justos Te necesitamos a ti Para poder amar Sin miedo Te necesitamos a ti Para tener cultura Sin censura Te necesitamos a ti Es por ti Es por los trabajadores Es por las personas autónomas Es por la juventud Es por la generación De mi padre Pero también Por la generación De mi hija Es por las mujeres libres El próximo domingo Vota por ti Hemos visto lo que les anunciaba Al principio Escusas Insultos Y mentiras De un gobierno Que quiere ocultar la realidad Que somos más pobres Menos libres Y que estamos Más divididos Como muchos de ustedes Yo quiero poner fin A este gobierno Pero no basta Con echar a Pedro Sánchez Hay que derogar Todas las políticas Que nos han traído hasta aquí Y ustedes saben Que solo Vox Se atreve al cambio De rumbo necesario Para proteger nuestra economía Nuestras familias Nuestras fronteras Para defender nuestra industria Nuestro campo Y nuestra libertad Para defender los intereses De todos los españoles Sin distinción Para que todos juntos Decidamos Y seamos consultados Sobre aquello Que a todos nos afecta Y para que nunca más Se vuelvan A tomar decisiones A espaldas De los españoles Muy buenas noches Y viva España Hace cuatro años Pedí su voto Para dignificar las pensiones Y lo hicimos Y ahora pido su confianza Para blindar Las pensiones del futuro Hace cuatro años Pedí su voto Para crear el ingreso mínimo vital Para crear más Y mejores empleos Y lo hemos hecho Y ahora pido su voto Para que podamos avanzar Hacia el pleno empleo Pedí su voto Para crear el ingreso mínimo vital Para aprobar la primera ley De lucha contra el cambio climático También para aprobar Una ley de muerte digna Todo eso Lo hemos hecho A pesar de una pandemia Y en plena guerra Esta noche Les pido el voto Para que ganen las mujeres Y pierdan los machistas Les pido el voto Para que ganen la ciencia Y pierda el negacionismo Para que ganen la cultura Y pierda la censura Para que ganen la convivencia Y pierda el odio Para que ganen los aplausos Y pierdan las caceroladas Para que ganen la verdad Y pierda la mentira Para que ganen la ciencia Para que ganen la ciencia Para que ganen la ciencia Y pierda el insulto Les pido el voto Para el partido socialista Adelante Pues muchísimas gracias A los tres En nombre de Radio Televisión Española Y sobre todo En nombre de los electores Porque se han podido escuchar Pues amigos Si Sánchez pide un voto Para que gane la verdad Y no gane la mentira Va a perder las elecciones Porque el 99,9% De los votantes Tendrían que votarle contra él Porque vamos Es el ejemplo De la mentira Hecha política Lo ha leído El minuto de oro Sánchez O sea es que Es todo Y todo para contar Una serie de mentiras Lo único que ha hecho Ha sido subir las pensiones De una forma Que Tan espectacular Que la seguridad social Tiene una deuda De 180 Eso es relativo Porque ¿Cuánto ha crecido el IPC? No, no Bueno, pero Claro, o sea Veramente no ha subido nada Porque en política Se ha llevado Una subida de los precios De descomunal De haberlo subido mucho Pero luego La inflación se lo ha comido Y la subida de los impuestos Se lo ha comido Con creces Y la deuda De la seguridad social 108.000 millones La riqueza del pensionista ¿Cuánto ha subido con Sánchez? Nada Porque han subido más los precios Imagínate O sea los pensionistas Son más pobres Y estás presumiendo de eso Sí Muy mal Sí Ese debate no creo que haya movido Ni un voto Sinceramente No, yo no creo que los debates Muevan votos Bueno, el otro Realmente No, no Que va, que va El que vota Hasta el país Le quitó seis escaños a Sánchez Después del debate Vamos a ver La encuesta Perdón, el país no La encuestadora Que le hizo la encuesta al país El que pensaba Yo no creo que muevan mucho Es decir, los partidos Tienen julegans Y los que no están por la política No ven estos debates Y los que ven estos debates Suelen ser bastante julegans De las políticas Lo que sí que es cierto Es que en este debate El señor Sánchez Ha hecho un papel Bastante mediocre Y diciendo todas sus mentiras Van agloriándose De cosas que tenía Que esconder Debajo De la mesa De lo mal que las ha hecho Yo a la señora Díaz Le he visto que parecía Una bruja Todo el rato Interrumpiendo Desabrida Exigiendo además Que pidiera perdón Efectivamente A Bascal Cuando ella tenía que pedir perdón Por soltar violadores Tenía que pedir perdón Por todas las maldades Que han hecho en el gobierno Etcétera, etcétera Y bueno Yo a Bascal lo he visto Tranquilo, sensato Creo que he sacado los temas Que podía haber sacado Algunos otros temas más Sí, pero el debate Para lo que da Y me parece que Que eso que Ha presentado una imagen De una persona Sensata Razonable Moderada Sobre todo Que inspira confianza Mientras que a mí El señor mentiroso Y la señora que grita A mí no me dan Ninguna confianza Meibor ¿Cómo has visto El debate? ¿Has visto un debate Donde todos los temas Se han sacado? Donde el señor Bascal Ha profundizado Donde tenía que atacar? ¿O ha habido Una primera parte Que ya está un poco Y luego ya se ha recuperado? Pero claro Tenía un argumentario brutal Podía acusarle De que ha pactado Con los Bildu Tarras De los pactos Con Bildu Que ha indultado A los golpistas Por ejemplo Eso lo ha dicho Por encima Pero es que eso Era para estar Pim, pim, pim Diciéndoselo A uno y a otros Porque tanto uno Como otros Han pactado Con el brazo político De la ETA De los terroristas Han pactado Con los golpistas Han indultado A los golpistas Y lógicamente Ha sido un gobierno Que está muy cerca No muy cerca No O sea Ahí va de la mano Por ejemplo Con el comunismo Y los bolivarianos Claro Ahí hay un tema Que faltó Y que seguramente A los españoles Los toca Y es el hecho De las relaciones Que tienen Con Venezuela Muchos En estos últimos tiempos Del gobierno De Pedro Sánchez Han hablado De una españosuela Y ahí es donde Quiero fijar Estas conclusiones Del debate Pareciera que Pedro Sánchez Y la señora Díaz Están invitando A crear una sociedad Parasitaria Que dependa De los recursos Del Estado Ya nosotros Lo vivimos Le pedimos Que ustedes No sigan cumpliendo Con los pasos Que imponen Estos modelos Para que ustedes Dependan No de una Si se quiere Regalía Por parte Del gobierno Para que mantengan Su dependencia Con ellos Sino que esto Va mucho más allá Es la eliminación De la productividad De la creatividad De una sociedad Para darle paso A una dependencia Asquerosa Que es un modelo Que conlleva A la coacción De la libertad Y creo que Eso es lo más importante Que hay que sacar De este debate Vimos a un Santiago Abascal Como siempre Con un verbo Aguerrido Nos hubiese gustado Que tocara Otros temas Pero las acciones Y todo lo que es La parte dinámica Del debate Pareciera que O no le dieron tiempo O en la agenda De los temas No estaban planteadas Pero creo que Le hubiese podido sacar Un gran filón Porque Pedro Sánchez Tiene muchos huecos Y la debilidad Que ha mantenido La señora Díaz Que la hemos seguido Discursivamente Desde hace un tiempo Pues no dio mucho No sabemos Si va a arrastrar Al electorado O muy por el contrario Ese punto de confianza Que ella pedía Van a obligarse A los opositores Y también La demanda De Pedro Sánchez De confianza Creo que Hasta ahí Pues es como Una burla Al electorado Porque cuando uno Evalúa Lo que ha pasado En este gobierno No le queda Sino salir Con desconfianza Y con un secretismo Que muchos no conocen Pero nosotros Tristemente Los que venimos Del futuro Y que hemos perdido La sociedad La ciudadanía La libertad Etcétera Sabemos exactamente Lo que significa Un debate Más que interesante Yo como tú sabes Hago mucho De análisis político Pero que me permite Encontrar puntos En común Con lo que sucede En América Latina Mayborg tiene toda la razón Como con lo que está sucediendo Dentro de los propios Estados Unidos Un debate A donde observo Con mucha preocupación De que no existen Imperativos categóricos Salvo en contadas oportunidades En quienes han estado En la responsabilidad Del gobierno Porque no se puede Hablar de Europa Para que te dé Una carta blanca Para imponer cuestiones De agenda Y al mismo tiempo Relativizarla Cuando tienes que defender Los derechos humanos No puede ser Que los derechos Del trabajador español Sean solamente Para defender La opción De que me otorguen La confianza del voto Y al mismo tiempo No se defienda A obreros Y campesinos Que en América Latina En Cuba Por ejemplo Tienen sus salarios Confiscados Con hasta el 90% Por parte de empresas Europeas Que le pagan A empresas de fachada De dictaduras No puede ser De nuevo Que se hable De los derechos De la mujer Solamente para ganar El voto Y al mismo tiempo Se le retiren Espacios de participación Ciudadana En fin Creo que Es un escenario Que a mí Como una persona Que está observando Esto desde una Perspectiva Completamente independiente Me preocupa muchísimo Porque en ese sentido Si le tengo que dar Toda la razón Al señor Abascal Él no es quien Ha estado en el gobierno Y en este sentido No es quien tendría Que estar sometido A este plebiscito Bueno el debate Lo ha ganado Feijó Porque ha hecho muy bien En no ir Porque eso era Una merienda de negros O sea Abascal ha estado bien A ratos Para mí En mi opinión Yo creo que ha perdido Algunas oportunidades Por ejemplo Es que no se ha hablado De Bildu O sea en el bloque de pactos Y no le sacas a Bildu Ni a los golpistas Ni a los golpistas Ni nada O sea te dejas ahí Que te metan un rollo Otra vez con la educación Con los cambios climáticos No sé qué Yo creo que ha dejado Muchas oportunidades En el asunto De las mujeres También También ha dejado de insistir Y entonces le han metido ahí Otro Porque como esto La tramoya Se ha visto claramente O sea Sánchez y Yolanda Pedro y Yolanda Como se han llamado Durante un rato Tenían un plan Y el plan era Pues cada uno Hacer de bueno y de malo Y tal y cual Y Sánchez Pues se podía haber ahorrado Este cáliz Porque lo único que ha hecho Es empeorar su imagen O sea te quiero decir Que si pensaba Que con este debate Iba a cambiar La imagen que dejó De la anterior Ha hecho todo lo contrario Porque cuando ya Sánchez Tiene que sacar el tema De que vos es la ultraderecha Que son los negacionistas Y que son eso Quiere decir Que el debate a Sánchez No ha ido inmediatamente bien Es que no le interesaba Es verdad que Abascal Ha dejado pasar Determinadas cosas Pero es que Yolanda Díaz Era una mujer desquiciada Y sobre todo No pero ha estado mejor Que Sánchez O sea le ha sacado Más partido que Sánchez Sí le ha sacado Más partido El que no pintaba nada Ahí era Sánchez Que eso es bueno Porque le va a quitar votos Digamos Yolanda A Sánchez Porque a vos no le va a quitar ninguno El pacto yo creo que es ese O sea tienes que subir un poco Yolanda Porque si no No vamos a ningún lado Con lo que te dan las encuestas Entonces le ha dejado mucho papel Le ha dejado mucho Mucho tiempo Para que se expresara Le ha dejado temas Que eran los más así En fin Se veía claramente Que ahí O sea Sánchez Ha ido a fastidiar Más todavía Yolanda Habrá ganado algo Bueno en imagen Por lo menos No Bueno Se ha expresado En algunos momentos Medianamente bien Y como a Bascal Pues no es que Por no sacarlo No la ha sacado ni a Montero Ni a Irene Montero La ha mencionado Yo me he quedado un poco así Pero bueno Pues nada Otro debate más Y a ver si ya llega el domingo Eso Bueno Queremos tranquilos Hasta aquí Señora Rubio Es verdad que Abascal Está mejor Que Yolanda Díaz Y que Sánchez Pero es verdad Que tenía Muchísimas más Dinamita Muchísimas más bombas Que podía haber lanzado Y podía haber Sentenciado Estas elecciones Digamos Con un debate Donde hubiera salido A hombros Con el rabo Y las dos orejas Aquí se ha llevado Una oreja Pero se podía llevar El rabo Y las dos orejas Porque los toros Eran buenos Eran fácil Para torearlos Y lógicamente Tenía Todo para Triturarlos Bueno Es que son tantas Tantísimas Las cosas Mal Que ha hecho esta gente Que es que Yo comprendo Que no se puede sacar todo Y que bueno Que además Los bloques No se podía estar hablando Todo el rato Todo el rato Lo mejor De la misma cosa Entonces había cosas Distintas De las que hablar Yo creo Que vamos Era de esperar Que lo ganara Abascal Porque Porque eso Porque Sánchez Ha hecho Un papelón Yo lo que no justifico De ninguna manera Es que Feijó No estuviera No solo No me parece Que haya ganado El debate Sino que me parece Que se merece Que los ciudadanos Se deben Se deben Se debe a los ciudadanos Una explicación De su programa Y un aparecer O sea Esto de No me apetece Soy el candidato No me apetece Está todo el día En la calle Está todo Escucha Todos están todo el día En la calle Todos están todo el día En la calle Pero esto es un debate Ha debido llegar más gente Feijó Porque lo que dicen Las encuestas No, no, no A ver, a ver A ver, a ver No hombre Ni que te pagara Feijó A mí no Pues por eso Esto es lo que estoy diciendo Pero si las encuestas 150 a 30 Pero que tiene que ver Las encuestas Con que el señor Feijó Algo está haciendo bien No Y el 28 de mayo Las elecciones Te parecen mejores datos Unas elecciones Pero qué datos Yo no estoy hablando Vamos a ver Creo que está Es transversal Absolutamente todo lo que he dicho Yo no he hablado De los datos de Feijó Yo he dicho que a mí me parece Que la figura de Feijó Se ha portado muy mal Con los españoles No viniendo a un debate Que lo va a ver mucha gente Que está todo el día Que ganó el 28 de mayo Que me da lo mismo Que me da lo mismo Ojalá le pase factura Ojalá le pase factura Y no gane Con tantísima enormidad Porque no se ha dejado plantas A todos los españoles A mí me hubiera gustado Verlo Hablando Enfrentándose a Feijó No solo enfrentándose A Sánchez Con el cual tiene Un montón de pactos A mí me parece Que Feijó Se ha portado cobardemente Y así lo digo Y no puede ganar un debate Un tío que se ha portado Cobardemente No es claro Y no digas A mí me paga nadie Porque la que te paga a ti Es Vox A mí no Perdona A mí Feijó Tú has estado en Vox Y yo no estoy en ningún partido Yo soy periodista Y te da datos Vamos a ver Los datos son Que Feijó Se ha recorrido a España Que Feijó El 28 de mayo El que Feijó Es el que gana las encuestas Yo qué quieres que le haga Si tu partido no gana Pues yo qué sé A Cero lo mirar Primero yo ya no estoy en Vox Porque yo no estoy en ninguna parte Segundo Segundo Yo solamente llevo la contraria Y entonces has tenido que Interrumpirme continuamente Y además encima Empezar a sacar Que si va a ganar Feijó Las elecciones Que si no Yo te interrumpo desde el punto de hora Que me has dicho Que a mí me paga Feijó Eso ha sido después De todas las interrumpciones Eso no te lo consiento Y punto ya está Oye ha dicho que parecía Nada más Pero ha sido después De venga a interrumpirme Pero cómo Hombre cómo no te voy a interrumpir Bueno como los oyentes Como los oyentes están viendo Cómo te estás comportando Pues claro A mí me da exactamente lo mismo Y tú acusando a otra persona Que yo no he acusado a nadie Que te he dicho que parece En tu ansia De sacarle la cara a Feijó No me dice esta señora Que yo cobro de nadie No, no Digo que por eso Que se ha sido una hipótesis Pero por Dios Hombre ya lo he dicho Lo he dicho como hipótesis Parece que Carmen Tomás Carmen Tomás Ya lo sé Pero Carmen Tomás Que no se va a dar En plancha Sí Lo que iba a argumentar Es que era unas cosas Que no venían a cuento Que no tengo que argumentar Claro Eso ha sido después Cuando tú te has portado Como te has portado Y me alegra que la gente Lo haya visto Chica De verdad Yo desde luego Pienso seguir opinando Vamos a centrarnos en el debate Y no en los reportes personales Y además Hay cosas que son muy ofensivas Entonces no te metas Pero Venga nada Pero continúe Continúe No, no Yo ya me he interrumpido Lo único que van a hacer Es eso Me parece que Feijó Haya ganó un debate En el que no ha ido Y que me parece que tenía que estar Punto pelota Y me parece que tiene verdadero miedo En enfrentarse a Abascal ¿Por qué? Porque hay muchísimas cosas Que el Partido Popular Tiene que dar cuenta Para usted Digamos Para mí Lo mejor de Abascal Ha sido Cuando le pregunta Lo de las mujeres Que si saben Lo que es una mujer Hay una frase Que es brutal De Abascal Cuando les dice Que Lógicamente Es Es ilegítimo Mentir A los españoles Como ha hecho Pedro Sánchez Y sobre todo Yo creo que ha sido Un momento también Determinante El señor Abascal Muy bueno Muy buena Cuando le ha dicho A Sánchez Que él Cuando le dice Que ellos Que no quieren Respetar la Constitución Que ellos Han sido condenados Por el Tribunal Constitucional Por vulnerar la Constitución En seis puntos Es verdad Ha habido momentos Que ha estado muy bien Pero por ejemplo Ha pasado muy de largo Con el tema De los pactos De los pactos Tenía que haber Incidido más Lo de Bildu Lo de Bildu Tenía que haberlo sacado Por activa y por pasiva Lo de Irene Montero Y de Irene Porque además Es que estamos hablando De dos personas Que están en el gobierno Si Si ha podido sacar Muchas más cosas Porque realmente Este Sánchez No ha hecho nada bien O sea Se ha dedicado A sacar las leyes A modo de rodillo Por decreto Ha sacado Por decreto ley Es decir No ha tenido en cuenta Ningún tipo A la oposición Ni nada de nada Es que hasta Ha sacado a dos muertos De las tumbas Y ha puesto Es decir No ha hecho nada bueno Están diciendo Que tiene problemas Con el pinganillo Se lo van a arreglar Meibor Bueno Vamos a tenernos Un poco A las circunstancias Digamos Del debate Se podía Con toda la munición Que había Se podía haber ganado El debate No con una oreja Sino con las dos orejas Y el rabo Y la vuelta al ruedo Sin duda alguna Porque los hechos Se sobreponen A cualquier cosa Y creo que los ciudadanos Españoles Están viviendo La crisis Están viviendo Inflación Están viviendo Una serie De situaciones Que anteriormente Si las hubiesen vivido Bueno En el siglo pasado Pero Creo que habían logrado Una mejora Y echaron hacia atrás Pero lo particular Que creo que No se hizo El gran énfasis A pesar de que Abascal Lo señaló En varias oportunidades Es la pérdida De libertades De los españoles Nosotros lo vemos así Cuando hay políticas Que penalizan A una parte De la población Que buscan Deshumanizarla O que buscan Transformarla A la estatura Del Estado Ahí se pierden Las libertades Y creo que Ese punto Debió haber sido atacado Porque es el que le toca A toda la gente A toda la familia Que tiene hijos Y que no quieren Que esos hijos Sean transformados Pérdida de libertad Es como pensar Exactamente Lo que uno quiere Sin que el Estado Te imponga Cuando el Estado Se mete Y se quiere Influir En lo que tú piensas En lo que tú deseas En lo que tú comes O en lo que tú te sientes Ahí el concepto De libertad Empieza a jugar Un rol fundamental Los socialistas Lo manejan muy bien Porque lo venden Como una especie De mercancía Pero no es así Es una política De espejo Y es importante Entenderlo ahora Porque mañana Es demasiado tarde Cuando se pierden Ese tipo de libertades No hay posibilidades De recuperarlas Sino por generaciones Y no tenemos La seguridad de ello Don Hugo Hacha Estamos hablando De una cosa Muy importante Que es verdad Pasa también Muy por encima Es la pérdida De libertades Que se han producido Aquí en España Una de las pérdidas De libertades Por ejemplo Es la falta de respeto A la propiedad privada En España Cuando hemos visto Que la ocupación Ha sido algo brutal Hemos visto también Como la delincuencia Pues cada vez Es mayor Hemos visto También Como los asesinos Que mataban españoles Por hecho Esos españoles Pues han sido llevados A las vas congadas Y puestos En la calle Luego Cualquier persona Que está en contra De debatir Pues esa dictadura Verde Pues ese llamado Insultado Bipulado O sea Básicamente Es un acoso social En regiones De España Vemos que Llevar una bandera De España Por ejemplo Las vascaongadas En Cataluña A uno la pedrean Son pérdidas De libertades Constantes Que ha traído O sea Es verdad Que había problemas De libertades Pero ahora Se han acentuado Muchísimo más Y luego La mujer De pasar De tener leyes Que les favorecían A tener leyes Con la ley de trans Que directamente Las perjudican Y las manchacan Entonces ¿Cómo pueden hablar Estos señores De avances sociales Y de avances Digamos En más derechos Cuando los derechos Se han ido perdiendo Cada día más Han sido esquilmados Precisamente Por los comunistas Y los socialistas Uno no puede Partir de una base Histórica Que niega Los derechos Esenciales Y pretender Convertirse En el abanderado De esos mismos derechos Ese es un principio Que el comunismo No puede Llamar para sí Pero lo que Acaba de describir Es algo Esquemáticamente Planificado De manera deliberada La fragmentación Social Por cuestión De género Por cuestión Étnica Por cuestión Religiosa Por la Deshumanización Del adversario Por la Relativización De cualquier Criterio Que no sea El que se impone Desde una matriz Del Estado Tiene Como efecto Final La pérdida De libertades La decisión De la Corte Suprema De los Estados Unidos Con respecto A la llamada Acción afirmativa Tiene que ser Una Por lo menos Base de partida Y un punto De referencia Para el retorno A la sensatez No puede Haber ningún Criterio ajeno Que tu condición De ser humano Y tu desempeño Para que se te respeten Tus derechos ciudadanos Y para que Se defina Que rol Debes jugar Dentro de una sociedad Cualquier tentativa De hacer de eso Un instrumento Una bandera Desde mi punto de vista Hay que mirarlo Con sospecha Porque termina Acarreando siempre Autoritarismo Pérdida de libertades civiles Y afectación A los derechos humanos Pues vamos a continuar Y vamos a conectar Con don Lucio Muñoz Buenas noches Don Lucio ¿Cómo está usted? Buenas noches Don Jesús Un placer como siempre Saludarle Don Lucio ¿Cómo ha visto usted El debate de hoy? ¿Cuáles han sido Los mejores momentos Del señor Pascal? ¿Y cuáles han sido Digamos Los momentos Más Más bajos Que tenía que haber Aprovechado más? Bueno El debate ha sido Una encerrona Del bloque de izquierda Porque Sánchez Y Yolanda Díaz Han actuado Coordinadamente Ha sido una estrategia De trabajo en equipo Conjuntamente También El moderador Se ha puesto de parte Del bloque de la izquierda Puesto que Ha mencionado Al señor Feijó La no asistencia La ha mencionado Varias veces La no asistencia Del señor Feijó Y sobre todo Pues el señor Abascal Ha actuado En terreno enemigo Recordemos que La televisión pública Televisión española Ha sido La televisión del régimen Del PSOE Toda esta legislatura Por tanto Teniendo en cuenta Ese detalle También Quería decir Que la estrategia De Sánchez Y de Yolanda También coordinada Con el Mediador El señor Fortes Ha consistido En dejar sin tiempo Abascal Tras la intervención De la señorita Yolanda Y después Pues complementar La intervención De Abascal Con la intervención Perdón La intervención De Yolanda Con la intervención De Sánchez Puesto que Abascal quedaba En un convidado De piedra Y dejaba Dejaba pues En déficit Su posible Argumentación Contraria Eso en cuanto A la estrategia Del bloque de izquierda Repito que ha sido Una estrategia conjunta De la señora Yolanda Con el señor Sánchez En cuanto a Abascal Me parece que ha estado En el segundo En el segundo bloque Relativo a políticas sociales Ha estado magistral Creo que Ha sido el gran vencedor Teniendo en cuenta El hándicap Que he comentado anteriormente Pero sí Como Creo que le ha faltado Le ha faltado Algún Algún detalle Pero en este Segundo bloque Relativo a políticas sociales Ha estado magistral Puesto que ha desmontado La estrategia Política Global En la que En la que Se ha abanderado Este gobierno de Sánchez Es decir El feminismo El señor Abascal Ha tenido la oportunidad De explicar La degeneración Que suponen Las leyes De violencia De género También ha tenido Oportunidad De explicarse Ante los españoles Para que no lo tachen De algo que no es De machista Y contrario A las mujeres Todo lo Es decir Es al revés Ha explicado Fenomenal Toda Toda la legislación Nefasta De esta legislatura En relación a la ley Del CSI Escarcelando Reduciendo penas A violadores Y a Deperadores Sexuales Y también Ha aludido A la ley Trans Como una Deshumanización De la mujer Y que supone También La total Aniquilación De la civilización Puesto que Que a la mujer Se la deshumaniza Totalmente Lo ha explicado Muy bien El señor Abascal Y ha desmontado Completamente El enfoque Global De la estrategia Política Del gobierno De Sánchez En cuanto A lo que le ha faltado Pues Creo que Ha tenido que Incidir más En esta Ideología Malévola De género Puesto que Tanto la señal Ahí sí Ha estado El señor Abascal Bien Con el tema De ideología De género Ese apartado Digamos Los ha desmascarado Un poco Digamos Que no es que Estuviera peor Sino que Tenía que existir Más en los pactos En Bildu Sacara Irene Montero Yo creo que Eso era Los puntos fuertes Correctos Dos Jesús En el tercer pacto Por ejemplo Se ha visto Claramente Como la señora Yolanda Y el señor Sánchez Han intentado Eludir Eludir La Pues Evidentemente El bloque Central Que es La política De pacto No han querido Hablar Del pacto Del PSOE Con los Etarras Con Bildu Con los Cereberos De ETA Y tampoco Han querido Hablar del pacto Del PSOE Con los Independientes Catalanas De Esquerra Lo han Lo han obviado Absolutamente Y El señor Abascal Pues evidentemente Desde fuera Se ve todo Perfecto Desde dentro Es difícil Pero el señor Abascal Pues ha tenido Que volver Y retomar Este asunto Puesto Que es El tema Principal Del tercer Bloque Yo creo Que es Lo que le ha Faltado Y también En el primer Bloque Le ha faltado Incidir En el tema De los Fijos Discontinuos Aunque Ha explicado También El tema Del déficit Y el Asunto Relativo A la subida De impuestos Brutal Que hemos Sufrido Estos cuatro Años Pero sí Que ha tenido La oportunidad De incidir En el empleo Y en los Datos Relativos A los Fijos Discontinuos Para Intentar Que hablen De la cifra Real De paro Existente Actualmente En nuestro País No olvidemos Que tanto El señor Sánchez Como la señora Yolanda Vía Pues evidentemente Han intentado También Evitar Estos asuntos Y han Hablado Del cambio Climático Que evidentemente Pues no estaba Programado En ese sentido Pues digamos Que a Abascal Le ha faltado Rematar En el primer Bloque Y en el tercero Pero creo Que ha sido El claro Vencedor Y teniendo En cuenta También Que eran Tres contra Uno Y jugando En terreno Contrario En la casa Del enemigo En televisión Española ¿Cree usted Que esto Refuerza Al señor Abascal Y que Tenía De alguna Forma El señor Fijó Tendría Que haber Venido A este A este Debate Sobre todo Para rematar Al enemigo Para que hubiera sido Ya el remate Final Después De la paliza Que le dio Al señor Sánchez Creo Creo que Abascal Sale Reforzado Es un Señor Que debate Fenomenalmente También La postura corporal Ha sido maravillosa Se ha enfrentado Al señor Sánchez En lugar De Yolanda Díaz Por tanto Sí Que sale Reforzado Aunque Estos debates En España Suelen mover El voto Reducidamente Y creo que Sí Que también Ha salido Reforzado El señor Fijó Porque después De este debate Creo que La estrategia Del Partido Popular Al no presentar Al señor Fijó Pues creo que Ha dado su resultado Puesto que El señor Sánchez Ha perdido Absolutamente Este debate Está fuera de lugar No ha encontrado Su rol No ha encontrado Su rol Se ha visto Como el auténtico Perdedor Pero también Se ha comprobado Como los otros Dos partidos Pues Aparecen en el tercer Y cuarto puesto Vos el tercero Espero Y también Ha salido fortalecido El señor Fijó Al no asistir Al final Pues esta estrategia De no asistencia El señor Fijó Desde mi humilde Punto de vista Creo que Ha sido Correcta Pues don Lucio Muñoz Muchísimas gracias Por haber estado aquí En el mundo Al rojo Y reciba como siempre Un fuerte abrazo Muchísimas gracias A usted Don Jesús Esperemos que El bloque De derechas Gane Y que vos Tenga un magnífico Resultado Para que controle El gobierno Del Partido Popular Muchísimas gracias A todos Pues esperemos Que el día 23 De julio Sobre todo Echemos primero A Sánchez De la Moncloa Y que luego Lleguen a un acuerdo Y que gobiernen Por el bien de España Cuideos usted mucho Muchas gracias Buen fin de semana A todos Doña Carmen Usted Desde un principio Decía que Feijóo había acertado No venir a este debate Pero si hubiera venido A este debate Y hubieran Actuado Con el señor Pascal No cree que hubieran Digamos ya Masacrado A la izquierda Y a la ultraizquierda Pues yo creo que Eso ya es innecesario En el momento En el que estamos Es absolutamente Se lo podrían haber ahorrado O sea Este debate No ha aportado Nada absolutamente Nuevo Es escuchar a Sánchez Otra vez Hacerse la víctima Contarnos lo bien Que lo ha hecho todo Y más que va a hacer Porque lo que no ha hecho No lo ha dado tiempo Y lo va a hacer después Y escuchar a esta señora También decir mentiras Absolutas Sobre los datos Que los datos Ya hasta se ponen en cuestión Que es una cosa Que solo pasa en este país Sinceramente O sea Que si es que No lo podríamos haber ahorrado Este debate Perfectamente Y no va a mover Ni un solo voto Y yo creo Como si es que Mira lo ha dicho El compañero también O sea Si es que No ir a este debate Es un acierto Porque es que ¿Para qué? Si es que ya Están totalmente De Sara Arbolaos Si bueno Que yo desde el principio He dicho que no creo Que los debates Muevan mucho voto Realmente Pero también es verdad Que yo creo Que es un Digamos de alguna manera Un respeto al votante Al que lo quiera ver Pues que escuche Que pueda contrastarlos Hay que les interesa contrastar Lo más probable Es que cada uno Haya visto a su A su favorito ganar Aunque en ocasiones No sea así Y además es complicado En algunos casos Saber quién ha ganado o no Sobre todo cuando las cosas No están tan desiguales Como aquí Que para mí Realmente La posición De Abascal Siendo más débil A efectos de que dan dos contra uno Lo cierto Es que al no haber estado en el gobierno Y al no haber gobernado Estos señores tan mal Era muy fácil Poderles echar Es decir Echar en cara cosas Bueno Yo pienso Que los debates Deben existir Debates de este tipo Para que la gente Que quiera enterarse Pues vea A los candidatos Defenderse O defender sus posturas Debatir en democracia Es sumamente importante Y creo que debemos rescatar La necesidad que hay De que el ciudadano Entienda, escuche Y tiene la libertad plena De escuchar o no De fijarse En lo que está proponiendo Cada candidato O no En el caso De los Estados Unidos Hay debates Que a veces Se convierten En shows televisivos Pero que Igualmente El elector Tiene oportunidad De escuchar Y de ver Quienes son Los que Están aspirando A representarlos Eso es un aspecto Fundamental Porque en los regímenes Totalitarios Esto no ocurre Y el ciudadano Es absolutamente Ignorado Y nublado Yo creo que Los españoles Deben darle Un apoyo A que la gente Pueda debatir En libertad Ha habido un debate A siete también Es que no es No es que solamente Ha habido un cara a cara Ha habido un debate A siete Ha habido un debate En Cataluña Ha habido O sea que Pero en Estados Unidos Por ejemplo Se hacen debates Por todos los candidatos Con los precandidatos Y siempre queda Un concepto Claro O más o menos claro De lo que propone Cada uno Sin que Se haga Ausencia o silencio De uno de los candidatos Principales Creo que los ciudadanos Tienen derecho Por ejemplo En un debate Tú que vivís en Nueva York Nosotros dos que vivís En Estados Unidos Un debate Entre Donald Trump Y Biden Y un debate Como el que ha visto aquí ¿Cuál es la gran Diferencia principal Que se puede observar? Bueno En relación A lo que uno llama La parte Referencial Del medio Que lo hace A veces El moderador Ya se pone De acuerdo Con el medio Para hacerle Callapa A uno de los candidatos En este caso Sería a Donald Trump Pero igualmente Cuando el candidato Tiene la capacidad De responder Y de comunicar Puede lograr Objetivos Así esté Silenciado O golpeado Por la mayoría En este caso Como lo decía El anterior invitado Había una participación Un acuerdo previo Que se notaba Entre la señora Díaz Y Sánchez Que buscaban Desviar La atención De Abascal Pero finalmente Logró entregar El mensaje A sus electores Creo que esto Es importante Más allá De la cuestión Del debate Porque yo tengo Que expresarme Con un respeto Hacia las cuestiones Que interesan A la situación Interna De España Y de los españoles Como hispanoamericano Yo quiero creer Que el resultado De la justa electoral Me va a devolver A mí Una España Comprometida Con los derechos Humanos Con la democracia Con el respaldo A un avance De las libertades ¿Porque cree que España No está comprometida Con los derechos humanos Ni la democracia Con un gobierno de Sánchez? Yo soy parte De una organización De derechos humanos Que ha venido A España A abogar Porque las mismas Posiciones Que se presentan Como un avance En España También se respeten Y se respalden En Venezuela Se respalden En Bolivia Se respalden En Cuba Cuando hablamos De una cuestión De Estado de Derecho Valga ese mismo Razonamiento Y eso hasta ahora Vuelvo a repetirlo Como hispanoamericano Por lo menos En los últimos años Lo hemos extrañado Y lo hemos visto Ocasionar Sufrimientos Prisiones políticas Torturas Y pérdida de vidas Que con un liderazgo Más activo Desde esta España Que definitivamente Marca un rumbo Sobre todo En el hemisferio occidental No ha sido ¿Pero cómo van a Esperar de eso? Si el gobierno De Pedro Sánchez Era un gobierno Donde estaba El partido franquicia De Maduro Y el expresidente Y el expresidente Es el embajador De la narcodictadura Empiezan a darme Las razones Para justificar El porqué El marido El amante El amante De la fiscal general Del estado español Es el abogado De Maduro Que es el señor Garzón Nuevamente Jesús Y hay otro elemento Hugo Que es importante destacarlo Una buena parte De los criminales Que están huyendo De la justicia Están aquí Asentados En España Criminales Venezolanos Bolichicos Boliburgueses O como los queramos Llamar Están aquí Así como también Todos los que huyeron Del régimen de Maduro Que han venido A generar Algunos problemas No solamente Demográficos En la madre patria Bueno ayer Por fin ya Llevaron a Estados Dejaron al pollo Al pollo Al pollo Carvajal Salieron de un criminal Y se quedaron con otros Y ha estado ahí Ha estado aquí Ha estado aquí Ahí no sabemos Donde está Como que no Está claro Que España Tenía un giro Radical Hacia Delci Las maletas En fin Y otras cosas O sea La postura de Sánchez Y con Guaidó Pues tampoco ha sido Muy elegante El señor Borrell En el Parlamento Europeo Pues más que Un ministro De Asuntos Estudios Ha sido casi El enlace De Zapatero Con la narcodictadura Venezolana Y yo creo que Todo esto Tendrá que cambiar A partir del 23 de junio ¿No? De julio Señora Rubio ¿Qué opina usted? No bueno Que ojalá cambiara Pero que desde luego Hay que reconocer Que la madre patria Está haciendo un papelón De cara A Hispanoamérica Tremendo Tenemos ahí Al señor Zapatero Pues eso Haciendo Haciendo maldades Y sí Y es que realmente Al final El socialismo No es muy diferente En unos sitios Y en otros Y aunque parezca Que en España Teníamos un socialismo Más pulido Al final Pues se han metido En todo tipo De crímenes Porque es verdad Es verdad Que han hecho Todo tipo de corruptelas Y todo tipo de crímenes Y desde luego No puedo nada más Que sentirlo mucho Porque de verdad Que me gustaría Que España pudiera ser Un foco de democracia Y pudiera En su Digamos En su Lucha Y victoria Por la democracia Pudiera Arrastrar a todos Los países hispanoamericanos Que tan mal Lo están pasando Pues en breve Amigos Vamos a sacar Los mejores momentos Del señor Abascal Cuando no tengan Los compañeros Porque bueno Ha sido Un debate Por lo menos Las posibilidades De Sánchez De la de cara A la opinión pública Ya están muertas A no ser que haga Algo extraño Vamos a poner Vamos a poner El primer El primer corte Que yo creo Que ha sido El mejor De todos Cuando Abascal Recuerda Yolanda Díaz Que encubrió A un asesor Acusado De pederastia Vamos a escucharlo ¿Usted sabe quién es Ramiro Santa Elíces? Explique que era Un asesor suyo Que fue denunciado Por pederastia Interpuso yo la denuncia No, no Usted lo encubrió Interpuso yo la denuncia Señora Abascal Usted lo encubrió Durante dos años Echó a los que le habían denunciado Señora Abascal Denuncie Yo esos hechos Señora Abascal Que se sabe Que usted la encubrió Señora Abascal Denuncie yo esos hechos No es verdad Un pederasta Que trabajaba para usted Y después de que unos compañeros Le denunciaran Usted lo nombró Así que por favor Pues ahí tenemos Yo creo que Eso ha sido Determinante Cuando esta señora Que si Uno de sus partidos Machista Que si uno No, no Pero es que usted Encubrió Directamente Señora Abascal Encubrió A uno de sus asesores Y además Quien investigaba Y lo denunció Lo sacó De allí O sea Esta es Yolanda Díaz Porque esa es su cara Le ha quitado directamente La careta Bueno y en el partido Y en Podemos Porque es que ahora Parece que Sumar Ha salido de No Ha crecido en Podemos Acuérdate Del abogado Al que acusaron De acoso sexual Para echarle Porque tenía papeles Que comprometían Al partido O sea Vamos a ver Bueno hoy le ha tocado A ella Chillar Interrumpir Y no sé qué El otro día le tocó A Sánchez Hoy Sánchez Estaba ahí Como de invitado Y muy mal Y muy bien A Abascal Sacarle eso Porque claro Con el tema De las mujeres Yo creo que Ha estado bastante bien Solo que Les ha dejado Irse un poco No les ha insistido Tanto No les ha sacado A Irene Montero Le ha repuesto La cara colorada A Sánchez Oiga que usted dijo Que esta ley No la iban a copiar En el mundo entero Y al fin Y que no iba a salir Ningún nadie a la calle Que eso eran cosas De los jueces fachas Y de la extrema derecha Y de todas esas cosas Que dicen Y al final Pues claro Hemos visto De momento A mil y pico Con penas rebajadas Y a ciento y pico En la calle Entonces Eso es un tema Tan brutal Que tenía que En fin Que tenía que haber Durado más Ese punto En mi modo de ver Mira en política Nosotros decimos Que nada pasa Hasta que ocurre Yo creo que En el caso de España Hay mucha gente Que está confiada En que Feijoya ganó O que Pedro Sánchez Ya salió Creo que deben Estar atentos Porque la experiencia En nuestro caso Nos ha enseñado Que nada ocurre Hasta que pasa Y hasta que no estén Los números computados No se pueden contar Como decimos En Venezuela Pajaritos en el aire Así que hay que tener Mucho cuidado En todo lo que es La incidencia De acciones irregulares Para que no reciban Una sorpresa Mala A todos aquellos Que ya están dando Por un hecho Que todo cambió Hay que ser optimistas Pero hay que tener El ojo abierto Jesús Y creo que esto Es importante destacarlo Porque faltan Muy pocas horas Para las elecciones Y ya todos los elementos Que se han presentado Ante la opinión pública Con el tema De los correos Etcétera Da para pensar mucho Lo que pasa es que Aquí tenemos Muy reciente Las elecciones autonómicas Y municipales Entonces eso ya Genera una tendencia Que es muy difícil Optimista Muy difícil Que en mes y pico La gente diga Pues Sara Sánchez Es un santo Porque ha hecho Dos debates ¿Sabes? O sea creo Efectivamente No hay que dar Nada por hecho Hay que ir a votar Hay que la participación Tiene que ser amplia Pero por no referirnos A las encuestas Que puede pensar Lo que se quiera de ellas El 28 de mayo Está ahí mismo Y los españoles Han hablado Y han hablado Muy clarito Entonces bueno Hay una cierta esperanza En que el cambio Este ahí Vamos a poner Un momento Donde el señor Abascal Ha dejado directamente Muda A la señora Yolanda Díaz Vamos a verlo Que un hombre Que se autopercibe De género femenino Es una mujer Ustedes están Muy equivocados Y ponen en riesgo A las mujeres Mire Acaba de salir La noticia Hace un momento De que hay un violador Y un asesino En la cárcel Que se llamaba Jonathan En España Y que quiere llamarse Loretta Y que se autopercibe Mujer Le han puesto Ustedes en un módulo Especial A la espera De que sea Más femenino Para trasladarle A la cárcel De mujeres A que evolucionen El fenotipo Esto es verdad Esto es verdad Si ustedes no pueden negarlo ¿Qué están esperando? ¿A que se maquille? ¿O están ustedes Esperando a que pasen Las elecciones? No esperen Porque las van a perder Y ustedes no van a gobernar Es curioso amigos Es curioso cuando Coge Termina El señor Pascal Y como Yolanda Le mira a Sánchez Y le dice ¿Y ahora qué decimos? ¿Y ahora qué dicen? ¿Ahora qué dicen? ¿Ahora qué dicen? Pensado en el mentón Tengo que En este caso Adoptar una postura Extremadamente personal Como padre Como esposo Como hijo Como abuelo En mi relación Con lo que es una mujer Y yo no voy a evadir La respuesta A esa pregunta Del qué es una mujer Porque yo no creo Y lo reitero De que se tenga que Relativizar este concepto Y como colectivo Y parte esencial De la sociedad Se le tenga que amputar Una y otra vez Derechos y espacios De participación Para generarme Apoyo político Para mí Tiene que volverse Se habló de feminismo Yo quisiera que se volviera A hablar del feminismo real Del feminismo sano De lograr espacios Similares de participación De igualdad constructiva No de cuotas No de discriminación En negativo Cuando hablemos de eso Entonces Vamos a volver A la construcción sana De resolver cuestiones Y asimetrías Que sería estúpido negar Pero que no pueden ser La herramienta Para haber tornado Hoy El presente La realidad absoluta De mi esposa De mi madre De mi abuela De mi nieta De mi hija En provecho De una realidad política Que lo único que quiere Es un voto Eso para mí Me parece Una cuestión Que trasciende Lo político Y que se está instalando En un deterioro De la calidad De la mujer Como ciudadana Y parte integral De la sociedad Pero nos lo venden Como que son ellos Los defensores de la mujer Es decir Les parece que defienden A la mujer Metiendo a este Jonathan Devenido en señora Meterlo en una cárcel Cuando además Eso ha sucedido Ya en otros países Porque no somos Los primeros En hacer el imbécil Y ha supuesto Unos problemas tremendos Es decir Presas violadas Bueno en fin Lo que cualquiera Se puede imaginar Cuando uno mete A un violador Que es autopercibe Mujer Pero no lo es Entonces Que es que además Estos señores Sean los que dicen Que defienden a las mujeres Y que la gente Tenga el cuajo De decir Es que va a llegar Vox Y va a quitar derechos A las mujeres Porque pide Que a los violadores Se les haga cumplir la condena Que sean condenas duras Que se les devuelva Se devuelva a la cárcel Que se deroguen Estas leyes Y que se tomen Medidas serias Es que es de risa Es que en algunos países Han hecho marcha atrás Con las leyes trans Porque al final Lo único que ha generado Es un horror No solamente Desde ese punto de vista Porque cuando Decimos Y en esto es una cuestión Que quisiera Ser muy bien entendido La comunidad LGBT No puede también Transformarse en un botín Solamente para el hecho electoral Porque yo quiero reiterar esto Ante Una tendencia La disidencia política Que en Europa Se da golpes de pecho Con esta temática Y yo que estoy mirando Todos los días Lo que pasa en una realidad Como la cubana A donde la gran mayoría De la disidencia Torturada Encarcelada Sometida a la violencia Y asesinada Es justamente Esa misma comunidad ¿Qué lo hace diferente? Lo hace diferente Que en un lado Tenga un régimen Al cual me siento afín Ideológicamente Porque si ese es el caso No te importa Ni así El bienestar De esa comunidad De ese colectivo Y amigos Vamos a terminar Con un vídeo Donde Sánchez Pues presume De crear empleo Tras haber engordado A la administración Con unos 418.000 funcionarios Vamos a escucharlo En nuestro país Había habido 21 millones de personas Trabajando Al menos Casi estamos rozando Esa cifra Nunca antes había habido Más de 9 millones De mujeres trabajando Nunca antes habíamos tenido Tantos jóvenes empleados Y la tasa de paro juvenil Más La tasa de paro juvenil Más alta de Europa Es que es increíble O sea Que nunca ha habido Mentira Que nunca ha habido O sea Si es que la tasa de paro De este señor Es la más alta de Europa La tasa de paro juvenil La más alta de Europa Nos ha enchufado De paro general También De paro general Nos ha enchufado Pues más de medio millón De funcionarios Que esa es la creación De empleo Que ha hecho Además la de A tiempo completo Porque Los otros puestos de trabajo Que se han creado Son a tiempo parcial Es decir Que hemos cambiado Unos contratos De los indefinidos De toda la vida De un tío fijo Que hace su Su periodo de prueba Y le contratan Y ahí se queda En la empresa A ahora Tres horas Mañana Teco Hace un contrato De fin de semana Luego tal Que son los fijos discontinuos Que son más de un millón O sea Eso es lo que han hecho Trocear Trocear el trabajo Trocear el trabajo Eso Es lo que han hecho ¿Os acordáis Cuando hablaba Se hablaba en este país De Que horror Los mini jobs Alemanes Eso es un Eso es el esclavismo Bueno Pues lo que tenemos Ahora en España Son mini jobs Son gente Que trabaja Unas horas La mayoría La mayoría Del empleo Que se ha creado Es gente Que trabaja Unas horas Se ha acabado Lo de la persona Que entra en una empresa Y hace su carrera profesional Eso ya no existe En España Y en vez de llamarse Temporal La han llamado Fijo Y discontinuo Pero es lo mismo Me quedan En 30 segundos 15 segundos Solamente decir Que este tipo De políticas De crecimiento Del empleo Ampliando funcionarios Simplemente Es pan para hoy Hambre para mañana Porque lo único Que nos acerca Es más a la quiebra Y más a la deuda Porque es un montón De sueldos a pagar El funcionario Está hipertrofiado Y hay que entender Que estos señores A lo que van Es a un comunismo De facto Es decir Que al final Vivamos todos Del Estado O de un sueldo Por ser funcionarios O de una paguita Porque no nos valemos Es decir Vamos al comunismo De facto Pues amigos Se nos acabó El programa Doña Maybro Petit Muchísimas gracias Don Hugo Hacha Muchísimas gracias Doña Carmen Tomás Muchísimas gracias Señora Rubio Muchísimas gracias Por haber estado aquí Y a todos ustedes Muchísimas gracias Por estar ahí Detrás de la pantalla Decirles Que sean buenos Que Dios los bendiga Que Dios bendiga A la madre patria Y el día 23 De julio Todos A votar Las urnas Porque hay que Acabar Con una peste Que asola El país Que se llama Pedro Sánchez Hasta mañana amigos ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.